Pues yo hice una excelente guarnición para todos los platillos navideños y en general para todos los platillos que dan. Por supuesto que sí. Que es el puré de papa, pero con perejil. ¡Ay, qué rico! Entonces, no es cualquier puré de papa. Pero también tiene su gravy. También es el gravy. Pero el gravy sí les tengo que confesar que es de sobrecito. No me alcanzó el tiempo para hacerlo. Bueno, lo que pasa es que generalmente ya se hace de sobrecito, no te preocupes, ¿eh? Bueno, pero sabe bueno. Pero, ¿sabes qué la niña dice cuando uno se hace de sobrecito? Permíteme tantito, ¿sí? Cuando se hace uno de sobrecito, ¿sí? Que el sazón y el toque magistral se lo pone uno. ¿A qué? Tengo una duda, usted que sabe mucho. Mírame tantito, no me sucede papa con perejil y gravy. ¡Con papa! Hola amigos, pues bueno, yo decidí hacer para esta cena navideña un puré de papa, pero es un puré de papa muy especial. Porque no lleva los ingredientes comunes que llevan los otros purés de papa. Porque te lleva mucho amor. Los ingredientes que necesitamos para el puré de papa son papas, perejil, mantequilla y gravy. En un recipiente como este vamos a poner las papas con agua. Las vamos a cocer y vamos a esperar a que estén blanditas, blanditas. Muchas personas le quitan la cáscara. Yo la verdad prefiero... ¿Qué tal se agarra? Es fácil. Se agarra, se me dio, pues se lo quitamos. Partimos el perejil así, súper en trocitos, así súper picadito, picadito, picadito. Le ponemos tocino, mantequilla y ya está listo el puré de papa. Además, el gravy también es algo muy importante que le da un sabor muy especial. Así que manos a la obra. Le ponemos aquí la masijita con las papas. Y esperar y esperar y esperar a que estén bien cocidas las papas. Aquí está nuestro... ¿Cómo se llama? Tabla. Tabla, no me voy a recordar. Acuérdense que el secreto es que esté así súper mera picadito. Bueno, para ser el gravy lo que tenemos que hacer es poner a hervir dos tazas de agua. La verdad yo por el tiempo lo tuve que hacer de paquete, pero lo mejor y lo ideal es hacerlo desde cero, ¿ok? Ah, y con caldo de res y maiceno. Como quieran, este está rico, ¿sí? Este chiste que se fabricó. Este está rico. Y lo empezamos a menear y a menear y a menear hasta que tengas una mezcla homogénea. Vamos a ver cómo va esto. Esta es la comida que vamos a comer el día de hoy, que está listo el pozo. Pero eso es otra cosa. La verdad es que los papas van un poco lentas. Todavía no siquiera hierva, pero bueno. Aquí ya estamos terminando de... ...poner así como todo el puré molidito, molidito, molidito. Ahorita vamos a poner el perejil aquí adentro y ya el gravy va al final. Que lo voy a decir a mis compañeros que se lo pongan, pues ya cuando les vaya a servir. A ver qué tal quedó. Es con mucho cariño, con mucho amor. A ver si les gusta.